¿Qué es el gol? Bueno, hemos sacado la diferencia que esperábamos que eso nos diera la posibilidad de manejar el partido con otra calma, con otra claridad, cuando vos haces el esfuerzo e intentás generar con un equipo contra un rival que se defiende bien, que achicas bien los espacios, el esfuerzo es muchísimo el que tenés que hacer. Y bueno, abrimos el marcador y lamentablemente rápidamente nos hicieron el empate. Esas cosas que son difíciles de explicar, porque cuando pasó lo que pasó en el primer tiempo haces el gol, lo más difícil, y antes de irte al descanso con esa tranquilidad te hacen el gol que yo creo que los jugadores sintieron un poquito el impacto. Y después en el segundo tiempo nos costó, nos costó un poco más, si bien llegamos con mucha más claridad que en el primer tiempo, fueron jugadas aisladas, tuvimos 3, 4 jugadas claras para convertir, que no pudimos. Chancarita tuvo una muy clara también y bueno, el partido se fue dilatando hasta los últimos 5 o 6 minutos que tuvimos esa posibilidad de meternos un poquito ahí en el arco con aproximaciones. Creo que la gente nos acompañó y nos ayudó mucho para tener esa reacción, pero no nos alcanzó. La verdad que no nos alcanzó. Es difícil explicarlo porque si analizamos lo que fue el partido en general, no fue un mal partido de River. O sea, si analizamos el resultado, sí, nos queda un sabor muy amargo, porque el resultado no nos ayuda para nada. Y después preguntarte los cambios, ¿solamente cansancio o también hubo algo de fútbol? Y notaba cansancio, notaba cansancio en Lucas que había hecho un gran desgaste el día miércoles. Noté un poco de cansancio en Escoco también y bueno, ante un rival que estaba muy, que cerraba los caminos muy en su campo, pensaba darle con los delanteros un poquito de frescura, pero sí noté cansancio. Por eso el sabor que nos queda es muy amargo, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, haber hecho el desgaste, haber hecho el gol, y es normal, ¿no? Porque nosotros tenemos la obligación de tratar de tomar el protagonismo del partido y lo hicimos. Hoy lo hicimos, no había un equipo, no se veía un equipo partido que atacaba con 5, defendía con 5, que atacaba... No, estábamos bien, no tuvimos muchas llegadas claras, pero sí aproximaciones, hicimos el gol y bueno, lamentablemente una jugada desafortunada, una jugada a favor nuestra que se iba al lateral, y bueno, la metemos dentro del campo y nos agarran de contragolpe, que tampoco fue un contragolpe en el cual quedamos mal parados, fue una jugada en la que Chacarita se pone en ataque y que no pudimos defenderla bien. Entonces eso, en estos momentos, esas cuestiones a nosotros nos dañan, porque es un momento en el cual todo lo que nos pasa es desfavorable. Y después, bueno, quisimos meternos en partido, el desgaste lo hicimos también, pero no fue continuo, fue aislado en el segundo tiempo. Y tuvimos buenas jugadas, porque las jugadas que tuvimos para convertir con remates de Nacho, en ambos casos, una de Andrés Año y otra del lado del palo, y con una jugada de Quintero que le da el pase a Borré, que define mano a mano, que no puede definir, fueron jugadas elaboradas, o sea, fueron jugadas que se elaboraron, aunque es difícil jugar, que se elaboren jugadas cuando un equipo rival te sostiene con mucha gente atrás y te achica mucho los espacios. Bueno, pero no entran. Cuando no entran es difícil y, bueno, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir insistiendo, es la única manera. Muy clara, ¿no? Cuando vos tenés el equipo, encontrás el funcionamiento, generalmente los jugadores no se cambian, pero cuando vos tenés un plantel donde el equipo por ahí no funciona como uno esperaba a esta instancia, bueno, vamos probando. Por eso hay competencia, por eso hay jugadores que entrenan y hacen mérito para ganarse el lugar y después hay que demostrarlo en la cancha. Pasa eso. En general, cuando vos encontrás un funcionamiento y 11 jugadores que encajan perfectamente, como sí tuvimos en un momento, ¿no? Nosotros tuvimos dos grandes equipos en tres años y medio, que fue el primero en el 2014 y el segundo el del 2017. Esos dos equipos que nosotros pudimos conformar, que también les llevó un poco de tiempo, sobre todo el segundo. El primero no, el primero encajó rápidamente. El segundo equipo, que jugaba bien, que era protagonista, que era un equipo que despertaba entusiasmo, también se elaboró con seis meses de trabajo. Y bueno, después no nos alcanzó, ¿no? Para ganar, o por lo menos para pelear el campeonato hasta el final. Pero bueno, y en esta etapa, cuando vos no encontrás el funcionamiento del equipo, vas probando, vas viendo, vas cambiando. Los jugadores a veces se ponen solos, a veces se sacan solos. Y esto es así, porque es River. Y River no te da muchas posibilidades, ¿no? En dos o tres partidos tenés que empezar a mostrar. Y bueno, a veces a algunos les cuesta más que a otros. Y yo tengo que tomar decisiones. En base a lo que veo, en base a lo que siento, voy viendo. Hasta ahora es verdad que no hemos encontrado un equipo que se haya sostenido. Y seguiré en la búsqueda. Teniendo un buen partido general, hoy podía haber sido ese partido. Porque la verdad que, vuelvo a insistir, si nos quedamos con el resultado, creo que lamentamos todo el resultado que no nos sirve para nada, este empate. Pero si nosotros hubiésemos podido terminar ese primer tiempo con esa ventaja y salir con esa tranquilidad al segundo tiempo, con un equipo de Chacarita que iba a tener la necesidad de salir un poco. Y nosotros con espacios, hubiésemos podido haber hecho un partido. Pero no pasó así. O sea, lamentablemente el empate llega ahí nomás. Y tuvimos que volver a remar y tuvimos que volver a hacer el desgaste. Y bueno, en eso de remar y hacer el desgaste, en un momento se cansan las piernas y también la mente, que es el gran factor también irresponsable de muchos de estos momentos. Uno está en la búsqueda, porque vuelvo a repetir, los rendimientos de los futbolistas son los que te terminan dando cierta claridad para resolver. Y hasta ahora no hemos tenido grandes actuaciones individuales que se vayan marcando y que vayan congeniando en función de equipo. La verdad es que hasta ahora hemos estado por ahí, por debajo de nuestros niveles individuales y que el equipo lo siente. Entonces, no hay mucha... No hay mucha ciencia en eso. Cuando vos encontrás un equipo, en un equipo donde tenés el 50 o el 60% en un buen nivel, el equipo va a funcionar mejor de cuando estás por debajo de ese promedio, es más difícil porque dependés también de la parte del funcionamiento, de la jerarquía de los futbolistas para resolver situaciones. Pero bueno, esto es lo que vos mencionás del 14 de marzo, va a ser un partido totalmente diferente. O sea, porque va a ser un solo partido y ahí se juega muchísimo en cuanto a situaciones emocionales y el partido que para nosotros es el regalo que nosotros le tenemos que hacer a nuestra gente. Porque nuestra gente es el... La verdad que si tengo algo que remarcar es el comportamiento de nuestros hinchas. Hoy, nuevamente, más de 40.000 personas alentando todo el tiempo y no dejándose llevar por todo lo que se dice y se analiza durante toda la semana. La gente acompaña. Y en este momento, ¿qué es malo? Es para valorar eso. O sea, que la gente responda de la manera que respondió hoy. Y hasta empujando al equipo a ganar el partido en los últimos minutos. Entonces, yo valoro muchísimo eso. Porque la verdad que de este momento salimos con el acompañamiento del hincha y de la manera que lo hace. Y en eso, nosotros tenemos que darle una... Intentar darle una alegría al día 14. Y son... Yo vuelvo, siempre digo lo mismo, ¿no? No es fácil adaptarse rápidamente al fútbol argentino y encima a un club como River. Y los dos han llegado en este mercado. Claramente van a ser jugadores que van a aportar. En sus funciones, con sus características. Pero bueno, tampoco es cuestión de ir... Yo lo de Zuculini viene más... O sea, en una posición central como la que jugó hoy. Para darle descanso a Poncio también. A veces dije yo que en algunos momentos iba a tener la necesidad de jugar con Zuculini y Poncio, que no era mi idea. Pero a veces es necesario. Sobre todo cuando no encontrás las sociedades futbolísticas. Y a veces necesitamos hacernos fuertes desde lo mental. Y bueno, después el caso de Juan Fernando es un jugador que tiene... Ustedes lo vieron, tiene clase, es un jugador talentoso. Pero necesita un poquito más de ritmo para que él pueda ser todavía mucho más punzante. Y no estar tampoco tan lejos del arco y ser la carta de lanzador. Pero si no lo necesitamos también en el último tercio del campo. Donde esa habilidad y esa buena pegada que tiene la pueda aprovechar todavía más. Y a veces es difícil separar la situación mental con la futbolística. Va ligado, va todo ligado. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir porque es la única manera. Por lo menos hoy hubo otra respuesta. Que fue totalmente diferente al partido anterior con Vélez. Estamos en esa búsqueda de terminar de soltarnos. De que los jugadores adopten una confianza mucho mayor. Que se terminen de liberar. Y algún partido que haga que nos liberemos. Pero bueno, tal vez sea... Ya cada vez estamos más cerca. Tal vez sea el partido del 14 que nos permita eso. Ojalá, ¿no? En el primer tiempo pasó bastante. Después por ahí pasó un poco menos. Ellos defendían también con... En un momento Chagalita terminó defendiendo con una línea de 6. Porque definían con los 4 más los 2 volantes extremos. Casi se sumaban a la línea defensiva. Entonces quedaban muy pocos espacios, ¿no? Por ahí nos liberaron un poquito más el sector izquierdo que el derecho. Entonces nos costó más ser más profundo por ese lado. Como si hubo un par de profundidad sobre el sector derecho en el primer tiempo. Somos nosotros que no estamos todavía en nuestro punto, en nuestro nivel. En ese momento de soltura. Y tal vez necesitemos un partido que despegue la confianza. Eso es lo que deseamos, ¿no? Porque tenemos material para, por lo menos, pensar de una manera diferente. Para estar en otro momento. Hasta ahora no ha costado. Así que el año es largo. El campeonato para nosotros es un campeonato muy difícil porque no nos gusta vernos en la situación en la que estamos. Pero, bueno, debemos enfocarnos para ver si podemos terminar, dar ese salto. Y un partido, necesitamos un partido fuerte, un partido crucial. Y ese es el partido que vamos a ir a buscar. Adaptarse a que el fútbol argentino es diferente. Y necesitamos que él tenga esa claridad en los últimos metros. Que no se quede tan atrás porque... Nos terminamos siendo un equipo largo lanzando de tan atrás y no acompañando el ataque. Entonces, ese talento que tiene, ese talento natural, esa claridad para jugar, necesitamos aprovecharla en los últimos metros. Y en los últimos metros, necesitás... Jugamos sin espacio nosotros. O sea, está claro que casi todos los partidos, jugar en River significa saber jugar en espacios muy reducidos. Sobre todo cuando atacamos, ¿no? O sea, y en esos espacios reducidos, él todavía le falta un cambio de ritmo en el cual cuando lo tenga, cuando se dé cuenta que lo necesitamos, va a ser un jugador fundamental. ¡Gracias!